Sólido, líquido y gaseoso. Siempre nos han enseñado que estos tres estados de la materia son incompatibles entre sí y al menos es así en la mayoría de los casos. En termodinámica, sin embargo, existe un concepto llamado punto triple en el que coexisten en una misma sustancia los tres estados de la materia. El recipiente de laboratorio del video que puedes ver aquí contiene un líquido que va a ser analizado mediante un espectrómetro de masas. Antes de vaporizarlo, la sustancia es llevada hasta su punto triple. Esto se consigue mediante una combinación de temperatura y presión. Impresionante. Gracias. 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 Gracias.